No encontrar un carajo aquí, atentamente ¡Ay! Creo que es un montón ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! La última vez nos quedamos aquí que veníamos de Camp Splinter Y ahora ¿qué hacemos? Jefa, que tú eres la jefa ¿Cuáles son los planes? Pues el plan de hoy es ir a Builder City o como narices se diga Y bueno, nada, a ver qué se mueve por allí y qué se cuece ¿A dónde? ¿Dónde lleva? Yo ya os digo que está llenito de zombies Desde aquí los puedo ver con los prismáticos Así que va a ser rudo, rudo entrar ahí No tenemos, no tenemos, este, yo no tengo cosa de esta Tengo un vendaje, me hablaron por Skype, tengo un vendaje Y más nada, tengo esta asquerosa escopeta, mírala Oh, ese es country, eres del oeste ahí Lo peor es que tengo una bala de carga No sé ni cómo encontraste eso, la verdad Pero bueno Mira, este... Bueno, entonces, pero no podemos llegar a Builder Vamos primero a Wildstone, ¿no? Sí, debemos ir a Wildstone a provisionarnos Y ya luego iramos para Builder City Así que bueno, vamos para allá Vamos para allá Ok, jugadores, veamos... Llegamos a... ¿Cómo es que es esta? Se me olvidó, Wildstone 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 Ok, bueno, nuestra meta aquí va a ser... Provisionarnos Sí Sí Eso porque no tenemos nada Y Cris, que es la que tiene que defenderme, Cris Cris Sí, yo te defenderé siempre Es que tú eres el hombre Yo soy la mujer, tú tienes que defenderme a mí Claro, claro Evidente A ver, ¿dónde estamos? Ah, vale, ahí está, ahí está el, esto, el... Ajá La farmacia, o como quieras llamarlo Sí, sí, estoy grabando, estoy grabando Ok, pues vamos Vamos, yo te sigo, líder A buen líder has elegido tú, ¿eh? Oye, me has enseñado mucho desde la última vez Si te pones a ver Si me estudias desde el capítulo 1 Sí, se ve el avance Se ve el avance De las loqueras que hemos hecho Porque lo del otro día de los zombies Vaya, vaya tela Ah, Dios Bueno, siempre terminamos corriendo Vamos a ver cuánto tardaremos en... En terminar corriendo Yo me tiré de boca Oh, zombie atrás Lo agarro Ya lo agarré Give me some money Bitches Yeah ¿Qué hay por allá? Aquí no hay nada He cogido unos vendajes solo Nice Y aquí hay unos vendajes Bien, bien, bien Coge unos energéticos O sea, unos de esos Y coge los vendajes Déjame uno Y por lo menos tenemos algo Yo tengo ya dos vendajes Un antibiótico y un painkiller O sea, cuatro cosas Tengo un antibiótico Y unos vendajes Voy a dar la vuelta Que igual por detrás Hay ambulancia Uy, una mosbe Ay, ey ¿La quieres? Eh, no Bueno, da igual Bueno, si tú estás full Si tú estás full Me la das Yo la agarro Eh, yo voy bastante full Sí Dame, yo tengo como 14 kilos más para cargar Vale, pues yo casi voy a tope Así que hoy vas a ser hoy la mula de carga Claro, para eso sirve Para eso, ¿qué me estás diciendo? Que las mujeres nada más sirven para cargar vainas Pues no Pues no Y eres mis sentimientos Lo siento, bella dama No, no te perdono No te perdono No Pues me voy Y te quedas ahí Pues no Pues no me importa No me importa Que morirías, morirías Vamos a este tipo Voy a agarrar a este Creo que Creo que los atrae Pero eso no lo sé Si es verdad Muere No, Chris Matarlo Ok Uy Vale Soltar Vale Espérate Déjame trollearle a los zombies A ver Zombies Tiene que ver como lo he visto yo Ay, madre mía Chris Tengo que decirte algo Dime Esto es chiflado No, que va, no Si, estás chiflada Soy una chiflada que te protege Así que Ok Discúlpame jefe Yo te sigo Es broma Ya eres independiente Ya has ascendido a A libre A persona libre Antes no Antes la verdad que no Pero ahora ya sí Sabes que estuve viendo el episodio 1 Que eran dos y yo Cris Venga a rescatar Y yo Pum, 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 pum Super pro, super pro Pero ya aprendiste la técnica del samurai Vamos a ver Porque en esta En serio En esta ciudad Nunca he encontrado nada En todos los parches Nunca han puesto nada Muy jodida la verdad Muchos zombies para pocos que encuentras Yo no he encontrado nada Así que Así que Ok No hay nada Joder Chris Espera, aquí hay Nada, una linterna ¿Quieres? ¿Quieres eliminarlos? ¿A todos? A todos Como en Walking Dead Es como en Walking Dead Formación Formación Formación, formación Chris, formación Vamos, el otro Tú agarras a la chica Yo agarro a un chico Venga Hey Formación, formación Ok, sigamos A ver Por ahí hay uno Ok, tú agarra a la derecha Yo agarro a la oficina Vale Dale No, aquí 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 ¿Quién? Mira Muere, ok Lo siento Dale Formación, formación A ver Uy, esto está rudo Ok Pues Jálate el de la derecha Yo me jalo a la chica Oh Viene para acá Dale, dale, dale Yo agarro a la chica Te vienen dos Vienen dos Vienen dos Cuidado No te metas No, no te metas No me metas Nice Formación, formación A ver Venga Vamos, vamos Dos más Tú el de la derecha Yo el Ok, se fue Dale, agárralo Formación, formación Ok, este es mío No, al lado, al lado, al lado Cuídame Ya, ya, tranquilo Corre, Chris Corre Corre Pero, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? Formación Formación Ok, mira Vamos a ver Vamos a intentar eliminarlos a todos Pero, pero ¿Quieres morir? ¿En serio? No, mira ¿Cómo matar a 50.000 zombies? Primero Tener mucho espacio para atrás Pero mucho Mueran Oh, Dios Oh, qué bonito Mira Formación, formación Formación, formación Nos acercamos al helicóptero Cambio Yo creo que Casi que podemos Bueno, dependiendo de cómo veamos el panorama Podemos ir con arma de fuego No, pero tienes que hacer Cambio 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 Nos acercamos al objetivo Cambio Confirmado Cambio Estoy viendo múltiples objetivos Así que Formación Formación Cambio ¿Tú crees que yo puedo estar haciendo eso todo el rato? Me van a matar los zombies No sé Dos zombies a la izquierda Dos zombies a la izquierda Yo agarro al oficial Cambio Copy Cambio Ven aquí Ven aquí Formación 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 Vaya caca No hay nada Vaya caca Nunca hay nada No hay snipers No nos quieren las snipers Yo quería un sniper Otra más ¿Te quedaste ahí? Lo vi, lo vi Y tú también Hay que andar a Washington ¿Qué pasó? Mira para allá Mira para allá Joder Te hace una matanza Made in Kruger Ok Que cuando lleguemos va a haber un chicle No va a haber más No va a haber nada Sombie Mira Te lo digo Te lo digo Espérate Ok fíjate Yo tengo 40 balas en mano ¿Cuántas balas tienes tú? Yo tengo La metralleta y la pistola Vale Voy a poner la M16 Ok Y tengo 50 balas Misión chocolatina Poder llegar a los A los Hummers Para que nos den un chocolate Y una sola Un jugo Eso es lo que nos van a dar Un chocolate y un jugo Así que Vamos Grace Let's go Agarra esta de la derecha Joder Pero es que son demasiados Uno, dos y tres Muerto una Chris a tu izquierda vienen No ¿Sí? Me mordieron Ya va Vale Ok Se me acabaron Ahí viene otro Se me acabaron Estas balas De la pistola Ok ¿Cómo narices se quita El automático? En la AX Creo yo que era Ah, ya, ya Vale Es que estoy disparando Dos balas por cabeza Ok Ok, bueno Primero Conseguido Ok Primera parte Si hubiera una granada No me digas tú Que no sería precioso Sería genial Ok Joder Chris Joder En serio En serio Esto si me da súper mal La espina Vale Ok Poquito a poco Poquito a poco Lo más poquito a poco Que se pueda Voy a este Joder Vienen un montón Chris a tu derecha A tu derecha A tu derecha A tu derecha Chris Me quedé bloqueada Corre, corre, corre Chris, corre Nice Holy shit You're gonna die You're gonna die Ah, me quedé sin balas Ok, corre, corre, corre Echa pa' atrás Echa pa' atrás Que por eso tenemos Bastante espacio Bien Mission accomplice Cambio No, todavía no Bueno, segunda parte Segunda parte Tengo doce balas Uff Vale Te doy anaconda ¿Quieres un anaconda? Nada Vamos, vamos Vamos aquí Ok Me quedé sin balas Me quedé sin balas Ay Pues te digo Acabamos de matar ¿Cuántos zombies? Un montón Y no Hay un carvajo No hay un carvajo No hay un carvajo Y no veo nada de cosas bonitas Formación, formación A tu derecha tienes zombies Sí, lo ve Ok Cuidado, traje a dos Cuidado 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 La vida Un poquito Voy a seguir comiendo sopa Toma Ya tengo Más sopa No, pero no tanta Te las di todas No importa Yo la agarro Yo la agarro Yo la agarro Yo la agarro Tú tomate la sopa Tomate la sopa Niña Y bueno jugadores Vamos a dejarlo hasta aquí Porque Boulder City En sí Fue Una decepción Terrible No vayan a Boulder City No vayan Simplemente Ni se asomen No vale la pena Este Algo que tú quieras decir Cris Por allí Para despedirnos Pues nada Que no hay un carvajo Aquí ¿Vale? Voy a encontrar un carvajo Así que bueno Este Creo que para nuestros próximos planes Será irnos a Campo City Que no hemos ido a Campo City Para ver ¿Qué dices tú? ¿Sí? Yo lo veo bien Sí Así que bueno Ya veremos Espero les haya gustado el video Cris ¿Tú? Espero les haya gustado Eso te toca a ti Te toca a ti decirlo Pues espero que les haya gustado el video Darle a like Dejen sus comentarios Sus likes y likes Suscríbanse al canal De Cris Ya Cris Sí muchachos Para los que estaban preguntando Cris Ya se hizo un canal de YouTube Así que en la descripción Los dejaré Y por aquí por la pantalla Por algún lado Por allí Dejaré también Este El link Para que puedan ir a visitarle Suscribirse a su canal Y darle todo ese bonito apoyo Así que ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se me olvidó por ahí? Pues nada Ya está todo dicho No, no Ok Bueno Para mí siempre es un gran placer Regalarles minutos de entretenimiento Yo soy Hawk Y yo soy Cris Y nos veremos En el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.